La constancia y perseverancia de muchos deportistas lograron sitiar el nombre de la provincia de Napo en el octavo lugar en estos Juegos Nacionales 2021. Sus historias van más allá de una medalla de oro. Los mejores exponentes deportivos del país participaron en los Juegos Nacionales 2021, que luego de su suspensión por la pandemia del COVID-19 volvieron a realizarse en su edición juvenil en Inbabura, destacando la articulación y la cooperación con las federaciones y demás entidades. La participación de nuestros deportistas en los novenos Juegos Nacionales de la categoría juvenil, yo creo que es un resultado muy positivo para nuestra provincia. Estamos muy contentos con el trabajo, con el esfuerzo de nuestros entrenadores, pero sobre todo de nuestros deportistas, que son lo principal, digamos así, en esta institución, que han dejado en alto el nombre de la provincia. Bueno, nosotros obtuvimos un total de 20 medallas. De 20 medallas nos ubicamos en octavo lugar a nivel general de las 24 provincias que somos. Tuvimos 10 medallas, tuvimos 10 medallas de oro, 7 medallas de plata y 3 medallas de bronce. La categoría juvenil puso en escena a más de 2.000 deportistas de las 24 provincias que compitieron hasta el 20 de noviembre. Es así que la delegación deportiva que fue a representar a Napo, sin duda dejó un precedente importante en varias disciplinas. Bueno, siempre pues contentos y con la desesperación también, ¿no? De ver que Chuta a veces como que se nos va, ejemplo, hablando de básquet, a veces nos va el partido o ya vamos ganando y otra vez vamos perdiendo. O sea, el deporte es una emoción, ¿no? Y yo creo que los que sabemos de deporte y los que hemos vivido y conocemos del deporte sentimos eso en las venas, se puede decir, ese entusiasmo, esa emoción que en cada disciplina nos da. En esta competencia obtuve dos medallas de oro, una en pulsión de la bala y una en lanzamiento de discos. Sí me siento muy satisfecho con el apoyo que me han brindado en esta competencia y en otras también. Y espero que sigan así y mejorando para mí. Durante 22 días y en 11 disciplinas participó la delegación de Napo en esta novena edición de los Juegos Nacionales. Y es aquí donde la gran capacidad y el talento de los deportistas se reflejaron en esta vitrina deportiva. Pues muy emocionado y bueno, pues también contento por el resultado que tuve. Fue fuerte la preparación, subida de peso, superar lesiones y bueno, estuvo bien. La primera pelea me tocó con la provincia de Cotopaxi, la segunda con Guayas, la tercera con Sucumbíos y bueno, la final con la provincia de Loro. No, primeramente para nosotros es trabajar dentro de la competencia, muy duro para nosotros porque no sabemos qué va a pasar dentro de la competencia. Hay veces que se pierde de entrada, otros que van avanzando y a la vez se ve más preocupante con provincias más grandes que han tenido más topes de preparación. En cambio nosotros salimos uno o dos veces al año, pero ahí nos bajamos con todos los deportistas de alto nivel. A través de los años, las mujeres han logrado espacios en los diferentes ámbitos de la sociedad. Es así que en el deporte ecuatoriano, cada vez más mujeres se destacan por su capacidad en diversas disciplinas, rompiendo limitaciones y estereotipos que tradicionalmente se atribuían a la mujer. El boxeo me gustó porque yo tenía una hermana que se llama Kelly y ella entrenaba boxeo. Ella una vez quedó campeona y me motivó muchísimo para seguir en el boxeo. Quise ser como ella y más que ella. Y desde ahí me gustó muchísimo el boxeo. De eso inició desde 11 años hasta hoy. En los Juegos Nacionales participé, peleé con Pichincha, Esmeralda y Santo Domingo. En mi división había full y como en el boxeo se divide para ver cada día quién llega a las finales. Hubo mucho y casi todos se eliminaron y de todo eso yo llegué a la final, pues dando lo mejor de mí en cada pelea. El papel que los padres y madres deciden tomar en el deporte de sus hijos e hijas será fundamental para su posterior desarrollo en el mismo. De ahí la importancia de evaluar y valorar la implicación de los jóvenes con su deporte, convirtiéndolo en un lazo en común que proponga nuevas metas y aficiones. Bueno, como madre de familia, al igual que todos los padres de todos los chicos que han participado en todas las disciplinas, yo me siento demasiado orgullosa por ella, por este logro que ha alcanzado y espero que siga adelante con todos esos sueños que ella tiene y que nosotros como familia siempre le vamos a apoyar. Mi mamá siempre estuvo ahí presente y siempre me felicitaba, siempre está orgullosa de mí y de mis logros y siempre me apoya para bien. Un saludo para mi padre que es el que siempre está atento en mí, en mis peleas, en toda mi trayectoria deportiva y bueno, todos los logros son para él. Mis familias son como mis fans, desde el inicio estuvieron pendientes de mí, estaban ahí, ahí, yo no sabía, pero cuando gané publicaron full fotos personas que, aparte de mi familia, personas que no tuve conocimiento, publicaron mis fotos, así que yo quedé campeona y me felicitaron mi padre, mi papá, más que todo, que estaba muy orgulloso de mí. Las limitaciones económicas muchas veces tratan de frenar la exposición del talento deportivo de la provincia, pero afortunadamente el amor y dedicación al impulso de estas prácticas es la piedra angular para solucionar estas restricciones. Nosotros hemos priorizado la participación de nuestros deportistas, creo que uno de los pilares fundamentales aquí en la federación son los padres de familia, que ellos también en algunas competencias ponen también un poco de recurso, ya no, como le digo, ya no ponen el 100%, porque nosotros como federación también nosotros estamos inmersos ahí, nosotros tratamos de aportar en lo que más podemos en federación, porque de eso se trata, nuestros deportistas entrenan aquí todos los días, de lunes a viernes, y que lleguen a la competencia y nosotros decirles como dirigentes, saben que no tenemos dinero y no se pueden ir, yo creo que es algo muy desmotivante para ellos. Es muy lamentable que el presupuesto para deportes ha ido disminuyendo año tras año, es así que los padres de familia hemos tenido que hacer grandes sacrificios para poder enviar a nuestras deportistas, esperamos que el gobierno se sensibilice y apoye al deporte. Horas de entrenamiento, constancia y amor al deporte se plasmaron en estos escenarios, sentimientos encontrados vivieron los deportistas que fueron en búsqueda de las anheladas medallas que hoy enorgullecen a la provincia. Los campeones están hechos de algo que tienen en su interior, un deseo, un sueño, una visión. Aquí nacen grandes deportistas, donde su único anhelo es poder llegar al podio que los glorifica y enaltece cada rincón de su alma. Algo maravilloso para mí llegar y que me digan, wow, me vinieron a abrazarme, a felicitarme, fue algo muy bonito, una experiencia bonita, que quiero seguir así, así, hasta llegar algún día a apuntar a mi país. ¡Gracias!